¡Sé que hay en tus ojos con solo mirar! Estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar ¡Sé que las ventanas se pueden abrir! ¡Cambiarle al aire depende de ti! ¡Te ayudará! ¡Vale la pena una vez más! ¡Como dice! ¡A ver que se puede! ¡Querer que se pueda! ¡Quitarse los miedos! ¡Sacarlos afuera! ¡Pintarse la caña! ¡Color esperanza! ¡Entrar al futuro con el corazón! ¡Eres mejor perexle que nunca embarcar! ¡Nunco sentarse que desesperar! Aunque ya ves que no es tan fácil empezar ¡Sé que lo imposible se puede lograr! ¡Que la tristeza algún día será! ¡Así será! ¡Así será! ¡Así la vida cambiará! ¡Sentirás que el alma vuela! ¡Por cantar una vez más! ¡Saber que se puede! ¡Querer que se pueda! ¡Quitarse los miedos! ¡Sacarlos afuera! ¡Quitarse los miedos! ¡Pintarse la cara! ¡Color esperanza! ¡Entrar al futuro con el corazón! ¡Saber que se puede! ¡Querer que se pueda! ¡Quitarse los miedos! ¡Sacarlos afuera! ¡Quitarse la cara! ¡Color esperanza! ¡Color esperanza! ¡Pintar al futuro con el corazón! ¡Vale más poder brillar! ¡Que sólo buscar y ver el sol! ¡Eso es! ¡Ah! ¡¡Joder! ¡Pintarse la cara! ¡Color esperanza! ¡Entrar al futuro con el corazón! ¡Saber que se puede! ¡Querer que se pueda! ¡Pintarse la cara! a color de esperanza, entrar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos de afuera, pintarse la cara a color de esperanza, entrar al futuro con el corazón, saber que se puede.